Cristina, si quiere tragar que brinque ella. No, es que hay que decirle y hacerlo para que ella quede mal. No, 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 si brinco. Por eso hay que decirle y hacerlo. Yo le decía a Cristina, no mames, el domingo estás ahí peleándote por la comida. La casa de los famosos cuatro participantes del Cuarto de la Tierra explotan contra Cristina porque mencionan que en la prueba semanal prácticamente no está haciendo nada, pero cuando llega la hora de repartir la comida es la que más pelea. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, como sabemos, cada semana se hace una prueba semanal y todo parece indicar que en esta ocasión desafortunadamente para Cristina se le está dificultando hacer esta prueba. Pero en palabras de sus compañeros, más que se le dificulte la realidad es que tampoco se está esforzando en lo absoluto. En pocas palabras, que realmente está dejando que todos los demás hagan el trabajo, mientras que ella cuando pasa a hacer lo suyo casi no hace nada. Esto lo comentan porque el equipo del fuego y de la tierra tienen el mismo número de participantes, pero la diferencia es que ellos sí hicieron bien su trabajo y llenaron balde y medio de agua, mientras que el equipo del fuego prácticamente no hizo nada. Por este motivo le van a decir al participante que más está fallando, en este caso a Cristina, que ponga de su cosecha, precisamente porque a la hora de repartir la comida, será el personaje que más va a pelear, pero es el personaje que menos está ganando el alimento. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.